¡Suscríbete! 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 que están aquí a los costados ¿no? tenemos cuatro esta tarjeta de navega por soporte hasta 64 GB de RAM tenemos nuestros 4 slots donde podemos poner 4 slots de 8 GB ¿no? 8, 8, 16, 32 ¿no? 32, creo que ya venden 16 GB me parece ya no estoy muy seguro, de hecho tiene otros 4 slots, no me he dado cuenta creo que lo máximo es de 8 ¿no? no estoy muy bien no estoy muy seguro, pero estos slots son DDR4 mi chavo así de la nueva tecnología, creo que lo que está sacando ahorita ¿no? nos vamos a ir a lo más nuevo porque ya queremos queremos actualizarnos y como pueden ver aquí está nuestra placa base está muy muy mona, está muy chingona tenemos como les estoy diciendo son 8 slots DDR como pueden ver 8 DDR4 8 DIN y nuestra parte trasera tenemos 2, tenemos 2, 4, 6 8, 2, 4, 6, 8 10 USBs tenemos el conector del internet para el internet tenemos nuestro conector del mouse o puede ser un mouse o un teclado en esta parte no recuerdo ni como se llama y la feature que han habilitado anteriormente del BIOS esto no recuerdo con bien les digo que ahorita estoy un poco desactualizado pero bueno aquí como pueden ver tenemos nuestros conectores de audio y todo ese pedo y aquí está mi chavos pero bueno aquí tenemos en el lado del interior de la tarjeta de la placa base tenemos 2, 4, 6 a 8 10 10 USBs 10 SATAS no sé muy bien qué tipo de conector sea este no lo había visto anteriormente pero bueno mis chavos aquí está esta es una placa base como les estoy diciendo es una ASUS y bueno mis chavos aquí está ese fue el unboxing de nuestra placa base espero les hayan disfrutado ya saben que yo soy el chica de este tercer reportaje de nuevo y si quieren ver los demás unboxing de los más componentes que estoy haciendo aquí los están en la descripción del video o pueden suscribirse a mi canal bueno mis chavos les despido eso fue todo por hoy hasta la vista biches bye malafacas